Juego, amigo. Nuevos audios revelarían insultos en MinSalud contra Mina Hacienda. En audios de Guillermo Alfonso Jaramillo se evidencia la improvisación con la que se ha manejado el arranque del nuevo sistema de salud de los profesores de Colombia. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se ha enfrentado al caos que vive el sistema de salud desde el cambio de modelo de atención a los maestros del país, que tienen en jaque a más de 800.000 afiliados. En unas conversaciones conocidas por semana, el funcionario habla con varios funcionarios de la crisis de la salud de los maestros y se refieren a la plata que necesitaría el nuevo sistema. A todos les insiste con desespero que hay que cumplirles a los maestros, casi que como sea. Después arreglamos y hacemos lo que el presidente quiere, explica. En un punto de la conversación, Jaramillo levanta la voz y regaña a su interlocutor, quien al parecer es Mauricio Marín, el presidente de la FIU Previsora. El ministro de Salud, César Pérez, le dice, el problema estructural es el tarifario que lo han rechazado las IPS. Esas son palabras suyas, asegura. A lo que Marín le agrega, y al ministro de Hacienda. Posteriormente se refiere a su colega de gabinete, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Que el ministro de Hacienda se venga también para acá y que se venga a poner culo porque no puede ser que estemos nosotros acá para voltear. Pero entonces, si nosotros somos los que estamos acá respondiendo, pues que vengan. Pero no solamente nosotros. Muy bueno estar por allá. Pero es muy difícil estar aquí y que los responsables sea uno. Sobre ese tema, Jaramillo, objuzcado, le continúa diciendo a Marín, a mí no me gusta que queden los cabos sueltos. Es que el doctor no puede dejar cabos sueltos. Y él arrancó con eso. Yo le saco las cosas y le digo claramente cómo fue. Los audios de Jaramillo evidencian la improvisación con la que se ha manejado el arranque del nuevo sistema. Diferentes voces han salido a alertar la gravedad de lo que se escucha en esas conversaciones. Audios de Guillermo Alfonso Jaramillo que revela Darcy Quinn son un escándalo. Acepta que fue el presidente el que dio la orden de no contratar a las IPS y pide a Fidu Previsora que igual lo haga para solucionar la crisis. Que luego arreglan. Que luego no les pagan y ya. El gobierno está engañando a las IPS pidiéndoles que atiendan a los maestros en red abierta para luego hacerles con ego y no pagarles ni a prestadores ni a dispensadores de medicamentos. Bendito Dios. Esto debe ser investigado a la Procuraduría y a la Fiscalía. Actúan con todo. Escribió la congresista Kathy Jubinao en su cuenta en la red social X. Tras la publicación de los audios, el congresista Honorio Enríquez del Centro Democrático pidió la renuncia de Jaramillo. Si no renuncia, el presidente debe destituirlo. No se puede manejar la salud de los colombianos de manera irresponsable, indicó. En su cuenta X también se pronunció Alejandro Gaviria, quien ha ejercido como ministro de Salud y Educación del país. La receta del fracaso. Un gabinete obediente que no es capaz de contradecir las malas ideas y el desconocimiento del presidente sobre la salud.